Pablo Cisniega listo para ser protagonista en este comienzo de temporada para el Charlotte Football Club. El portero mexicano Pablo Cisniega se muestra listo para ser quien cubre el arco del Charlotte Football Club este próximo sábado en el inicio de una nueva temporada de la MLS para el equipo, cuando se midan al New England Revolution. El cancerbero siente que el equipo está muy unido y más aún después del fallecimiento del jugador Anton Walks. Destaca Cisniega que los aficionados estarán a gusto con el equipo en esta nueva temporada. Yo al equipo lo veo muy bien, la verdad. Creo que fue una muy buena pretemporada. Obviamente una pretemporada muy complicada por el fallecimiento del Anton. Entonces fue una pretemporada muy difícil, pero creo que el grupo está muy unido. Tenemos objetivos muy claros y creo que van a ver los aficionados y todos los que nos vean a jugar. Van a ver un equipo junto y un equipo que compite muy bien. En diferentes ruedas de prensa se ha empezado a hablar del equipo de Cristian Latanzio, haciendo referencia al entrenador del equipo. Esto es algo que resalta Cisniega, quien ha elogiado a su entrenador por ser una persona que ha sabido implantar las ideas de juego en el vestidor de una manera clara y precisa, lo que ha llevado a que cada elemento del equipo sepa lo que tiene que hacer. Yo creo que una de las grandes claves es tener las ideas de juego muy claras. Creo que con Cristian las ideas de juego que tenemos están muy claras cómo vamos a presionar, cómo vamos a jugar. Entonces que todo el equipo se entiende, que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer, creo que ayuda muchísimo de cara al estilo de juego y de cara también a los resultados. Como bien dices, no perdimos en un partido, aunque hubieran partidos complicados y esperemos que así siga ahorita con el comienzo de la temporada. Recientemente la Liga introdujo una serie de cambios al formato de los play-offs, donde ahora clasificarán nueve en vez de siete equipos. Adicional se jugará una primera ronda de play-offs al mejor de tres encuentros, lo cual es primera vez que se ve en una liga de fútbol. A propósito de estos cambios, el cancerbero azteca nos dejó claro lo que piensa al respecto. Me parece un formato muy americano, me parece un formato muy como estadounidense, de que les gusta mucho eso de, pues ya ves, en el béisbol, en el básquetbol, en el hockey, en todos estos deportes siempre juegan al mejor de una serie, ¿no? Es algo que en el fútbol yo la que nunca lo he visto, pero bueno, aquí en Estados Unidos yo creo que les gusta eso también. Yo creo que estaban buscando meterle emoción a los play-offs y tener más partidos, entonces igual se puede entender por ahí, pero sí, es un formato yo creo que es muy americano y muy único a una liga como la aquí, como en Estados Unidos, ¿no? Cisniega quiso destacar su agradecimiento con la afición del Charlotte Football Club por su apoyo la temporada pasada, todo el cariño que le han demostrado y espera que este año sea aún mayor el apoyo y que el equipo se lo pueda retribuir a la afición con resultados positivos. Para Progreso Hispano News, Arturo Uzcategui.